Ok, vale o no la pena comprar los Huawei Freeboot 3 En esta ocasión les traigo la review completa y mi experiencia de uso con estos auriculares inalámbricos Así que vamos a comenzar Bueno gente comencemos de una vez con esta review, creo que es ya la segunda vez que hago review de unos auriculares Y bueno, lo primero que me ha gustado de estos Huawei Freeboot 3 es que la carcasa es bien portable Me gustan mucho también los materiales de construcción, estamos hablando de un plástico bastante resistente Y me gusta mucho la carcasa porque te puede ofrecer hasta cargar 3 o 4 veces los auriculares luego de que están ya en un 10% Que ahí es que comienza ya a pedir carga En cuanto a la autonomía de la batería de estos Freeboot 3 Independientemente cada auricular te puede ofrecer más o menos en un volumen super alto O sea al máximo de 1 hora a 2 horas en cuanto a mi experiencia Cabe recetar además que estos son auriculares como les dije en el unboxing que subió ya hace una semana Que estos cuentan con cancelación de ruido inteligente Ok gente, hablando ya sobre la conectividad Estos dispositivos se vinculan automáticamente, los abres en tu dispositivo Huawei Pero debe de contar con MIUI 10 en adelante Para conectarlos de una manera distinta podemos conectarlos en Android o también en iOS por medio de Bluetooth Pero solamente en Android tenemos la aplicación de Huawei AI o Huawei Inteligencia Artificial Abrimos la aplicación, vinculamos estos auriculares como pueden ver en pantalla Y vamos a tener la facilidad de poder configurar a nuestro gusto estos auriculares inalámbricos de Huawei Por ejemplo tenemos la opción para crear accesos directos con el doble tab ya sea del lado izquierdo o del lado derecho como les dije en el unboxing Y también podemos configurar la cancelación de ruido a nuestro gusto Pero dando mi opinión aquí rápidamente sobre la cancelación de ruido Realmente no siento una significativa diferencia con este activado o no Inclusive había veces en donde yo pensaba que tenía la cancelación de ruido activada Pero lamentablemente no Iba, revisaba y no estaba activada esta opción Y en sí, o sea, no siento la gran diferencia Hablando un poco sobre el chip que integran estos auriculares que es el Kirin A1 Este viene a mejorar el ámbito de la conectividad ya sea por Bluetooth Y también la eliminación de la latencia O sea que lo que estemos reproduciendo en nuestro dispositivo Sea lo mismo en tiempo real que estemos escuchando A nivel de calidad de sonido estos auriculares son muy, muy buenos Les vengo dando ya un 9 a un 10 a nivel de calificación Ya que es un sonido de una muy alta calidad Pero lo que no me gusta tanto sobre estos Es que no siento que los bajos sean tan fuertes Como en comparación con otros auriculares Bluetooth que he probado Ahora bien, hablando un poco sobre los micrófonos de estos Freebox 3 de Huawei Les doy una calificación de bueno Ya que te pueden funcionar a la hora de realizar un live en Instagram También realizar una videollamada o una llamada normal Te van a resolver de una muy buena forma También cabe destacar que estos cuentan con dos formas de carga Ya sea por carga inalámbrica o también por USB tipo C Les recomiendo mucho más la carga por USB tipo C Ya que es obviamente mucho más rápido Ahora bien gente, ya para finalizar con este video Estos se encuentran actualmente en Amazon Alrededor de los 170 dólares Si buscas bien los puedes hallar hasta en 150 o quizás un poco menos Ahora bien gente, ya entrando en la pregunta más importante de esta review ¿Valen o no la pena los Freebox 3? Y desde mi punto de vista Yo les recomendaría los Freebox 3 Si tienes dinero, claro Para el ecosistema de Android Pero si eres un usuario de Apple Y estás buscando unos buenos auriculares Obviamente te voy a recomendar los AirPods Pro Ya que inclusive cuentan con una muy buena cancelación de ruido Y bueno gente, esto ha sido todo por esta breve review De los Huawei Freebox 3 Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo Que opinan sobre estos auriculares inalámbricos ¿Les gustó? ¿Sí o no? Y también si ya los llegaron a comprar Me gustaría que me hablen un poco sobre su experiencia Así que recuerda tu like, comparte y suscríbete En este gran canal Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!